Y este es un éxito de mi compadre, el luna mayor, de Santanita la Bella ¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! ¡Ozala! ¡Edgar! ¡Yan de Luna! La banda la bailaba, en churros la gozaba, en luna mayor decía Hay que gozarla todo el día, con las borras en la playa La cumbia reventaba, y los sonidos la tocaba, y los chorros la chupaba Baila que baila, la julia que sonaba, goza que goza, la julia que seguía Baila que baila, la banda no paraba, goza que goza, la julia que se olía Y para que lo bailen, James Romero, y el Pequiquí La banda la bailaba, en churros la gozaba, en churros la gozaba, en luna mayor decía Hay que gozarla todo el día, con las borras en la playa, la cumbia reventaba, y los sonidos la tocaba, y los chorros la chupaba Baila que baila, la julia que sonaba, goza que goza, la julia que seguía Baila que baila, la banda no paraba, goza que goza, la julia que se olía Y el saludo se va, para el famoso Montana, y los infamosos del barrio Baila que baila, la julia que se olía Baila que baila, la julia que se olía ¡Epa!